Amigos, y vayan juntos al concierto de Ana Bárbara, porque sí, Zeta Gas, el que rinde más, les trae a Ana Bárbara este 12 de diciembre en concierto en Guatemala. Lo único que tienen que hacer es canjear los puntos por entradas y así de fácil pueden ir a disfrutar de este conciertazo a bailar con la familia el 12 de diciembre gracias a Zeta Gas. Vamos a una pausa comercial, son las 9.24, regresamos en unos minutos. ¡Suscríbete al canal!